Copa con Mebol Libertadores, partido Flamengo-Corinthians. A los 68 minutos y luego de un pase profundo, un defensor de blanco comete una mano deliberada que impide que el balón llegue un delantero. El árbitro no observa la acción y permite que el juego continúe. El VAR revisa la jugada con distintos ángulos y velocidades y recomienda al árbitro una revisión de campo por posible tarjeta roja. El árbitro, al revisar la jugada con distintas cámaras, comprueba que el delantero se encontraba en dirección y en cercanía a la meta. Tenía altas probabilidades de controlar el balón y no quedaban más defensores, excepto el arquero, en su camino hacia el arco. Teniendo en cuenta estas cuatro consideraciones, el árbitro decide cambiar su decisión inicial y expulsa al defensor por impedir una oportunidad manifiesta de gol.